Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Jim Ryan, CEO de Sony Lo dice claro El mercado de consolas es de nicho Acertado o no Jim Ryan, CEO de Sony Lo dice claro Al medio Gamma Sutra En una reunión con los inversores Filtrada por Resetera Estos lanzaron una pregunta importante al CEO de Sony Jim Ryan sobre la importancia Del negocio de las consolas Y este respondió que no es un gran negocio Más en concreto Esto fue lo que dijo Si miras al negocio de la industria del videojuego Como conjunto, el mercado de consolas No es un gran mercado Sino más bien un mercado de nicho Si prefieres, decirlo así Pero para los jugadores objetivo Las experiencias inmersivas Es algo que nos gustaría valorar En el contexto Para explicar esto A lo que se refiere Jim Ryan Se supone que se refiere Principalmente al hardware No al negocio Que mueven las consolas Lógicamente Decir por ejemplo Que Playstation O Xbox Es un negocio de nicho Es algo Bajo mi punto de vista Inverosímil Sin embargo Quizá El hecho de vender el hardware No mueva tanto dinero Como el software O los servicios Cuando digo servicios Digo servicios como Game Pass Playstation Plus Gold, etc Aún así Veremos con Playstation 5 Que recorremos a día de hoy Está en boca de todos Y una Playstation 4 Que sigue subiendo en ventas Pues estas declaraciones Siguen bajo mi punto de vista Sin estar muy acertadas No obstante Jim Ryan es bastante peculiar Ya lo conocéis Pero creo que en esta ocasión Bajo mi punto de vista No ha estado para nada Aceptado Muchas gracias Y a las puertas de una nueva generación En las que estamos Por supuesto Muchas gracias Seguimos informando Como siempre Dejad a tope vuestro like Pero sobre todo Seguidnos en nuestra comunidad espartana Primer enlace en la descripción Gracias a todos Por estar ahí Hasta la próxima Chao